A celebrar ya llegó el toque del mediodía 15 y diversión Bien, nosotros seguimos en nuestro espacio El Toque del Mediodía Hoy lunes 26 de septiembre del año 2022 Vamos rápido, vamos rápido Y estamos prácticamente jugando pelota playboy hasta el próximo 15 de octubre Recuerden que este mes que viene hay varios acontecimientos importantes Para el planeta, para el mundo El primero, el primero es que empieza el béisbol otoño-invernal de la República Dominicana Tenemos partidos pautados para ese día, 15 de octubre Donde nos visitan las águilas de Santiago a los gigantes del Ciba Otro acontecimiento en el mes de octubre es el día de la raza O el día de los pendejos, como yo digo Cuando llegan los españoles encabezados por Cristóbal Colón Y nos metieron las cosas, ustedes saben por dónde Y todavía seguimos en esa tesitura Que es el 12 de octubre También tenemos otro día que es el más importante de octubre Ajá El más importante Más que el día de la raza Claro, que no es día de la raza, es día de los pendejos Día de la invasión, sí Entonces tenemos el 15 de octubre, que es la fecha más importante del año A partir de ahí comienza el mundo a construirse Fue el nacimiento de un servidor, Roberto Neris 15 de octubre Ustedes, yo me pueden, ya me están tirando por DM Yo le he estado dando el número de cuenta mío Tanto en pesos, en dólares, como en euros Y no hacen transferencias Este año no vamos a recibir regalos metálicos O sea, corbata, pantalón, no, no, no Pero que regalo metálico es dinero, Roberto ¿Eh? Regalo metálico es dinero No, no, no ¿Será que solo vas a recibir regalos metálicos? Solamente, solamente Entonces miren señores Al principio del programa les decíamos Una lamentable noticia El fallecimiento del hermano, nuestra amiga Mildred Sánchez Que falleció víctima de un accidente Ahí está la foto del señor Félix Manuel Sánchez Está siendo velado en la funeraria municipal De la ciudad de San Francisco de Macorís Sus restos serán llevados al cementerio Alrededor de las 12 del mediodía Así que todos los amigos relacionados De nuestra Mildred Sánchez Pues pueden ir a acompañarla En este momento de dolor, tristeza A la funeraria municipal Bueno, miren, entrando en tema, señor director Ahí tenemos lo que mucha gente Incluyéndome a mí en el área de marketing político Y otros también en otras áreas Sobre la visita errónea De la ex vicepresidenta de la república Ex primera dama Y precandidata presidencial Del partido de la liberación dominicana Péle Ahí vemos cómo ella llega A este local Deme el audio, señor director, por favor Deme el audio Vamos a ver No, no, vamos por parte Hay otro video cuando ella llega, señor director Sí Vamos al primer video cuando ella llega Exactamente No, no No hay uno cuando ella llega Ah, pues se quedó ese video en el camino Hay un video cuando ella llega No sé si lo tiene, señor director Que ella llega como media, media perdida O sea, no sé De verdad, como profesional del marketing Y en este caso del marketing político Los analistas, analistas políticos también Están buscando si tiene un sentido Si fue algo orgánico Si fue una estrategia Ahí sí, señor director Vamos a ponerla, señor director Y deme audio Miren, déjalo ahí, señor director Para ir analizando por parte En mi opinión Esa es la opinión de Roberto Neres Es algo planificado Eso no fue que Margot andaba con Belén Y los siete nanitos No No, no, no No, no, Belén y los siete nanitos Para hacerlo más cruzado Porque ella entra allí Primero, ella entra sola Ustedes no ven la seguridad de ella O sea Independientemente Es una ex vicepresidenta Es una ex primera dama Y es una alta funcionaria Del partido de la Revolución Dominicana Si ella hubiese pensado Que va a una actividad política Los políticos no andan solos Ninguno Ninguno Primero, por su investidura La seguridad Y seguro Los guaremates De cada municipio O provincia Que siempre andan pegados Cuando va un candidato O sea Margot A mí A Roberto Neres Como analista De marketing político No me la como Dentro de ahí Eso estuvo planificado Ese señor Dale para atrás Señor director Cuando ella entra Mire Ahí, déjalo ahí Ese señor Ese señor Parece que tenía Un telepronte Telepronte Para lo que no saben Es una imagen Donde tú ves La lectura De lo que tú vas a leer Te va pasando Las palabras Para así No equivocarte Él no lo tenía Yo digo que Parece que lo tenía De la forma tan exacta Y perfecta Que ese señor Se para con el micrófono Dice Cuando ella le pregunta O sea Eso se pareció Una obra de teatro ¿Eh? Ni más ni menos Una obra O obra de teatro Porque ella va Ay Donde él Ella pudo haberle preguntado A cualquiera Que estaban ahí Afuera Preguntar Espera Le deja Si van a decir afuera Margot Esto no es de usted No Afuera No Ella llega Hasta donde El principal locutor No sé el nombre Entonces Él le dice Dele el precio Señor director No A ver Martínez Miren Para ahí Para ahí Margot Sabemos que tú Has grabado Dembo Que tú Duraste un tiempo De separada Del presidente Y parecían Dos tortolitos Fuiste Le diste un beso En medio de campaña Cuando ustedes ya no Ni siquiera dormían En el mismo Techo Bajo el mismo techo O sea Sabemos La calidad Teatral ¿Eh? La calidad De actriz Que es Margarita Cedeño O sea ¡Ay! ¿Qué es eso? Dale play Señor director Para que ustedes Vean la lectura Dale play Gracias Bueno Disculpenme Para ahí Miren como ella Le da el micrófono Ahí me entro En otra área De la que nosotros Hacemos vida diario Este aparatico Que se llama micrófono Es mi machete Mi herramienta Este es mi fusil Nunca O sea Cuando yo aprendí Con Jesús Nova En Paz Descanso Un maestro De la locución Que fue profesor Mío De la escuela Profesor Otto Rivera Nunca Un presentador Un maestro De ceremonia O alguien Que esté conduciendo Un evento X No puede Entregar Su herramienta Es como que usted Tenga un arma de fuego Y usted se la dé al otro ¿Eh? Para que el otro Le dispare No Entonces viene Como él cede Tan fácil Su micrófono Se supone Que él debe decirle Mira esta es una actividad Lo que usamos Y quedarse con su micrófono No Él le pasa el micrófono A ella O sea Totalmente ensayado Dele a play Señor director Entonces ahí Pónganme el otro video Que es la continuidad De este otro ángulo Cuando ella Muy inocente Muy inocente Muy inocente Muy inocente Entonces Ya viendo lo que se ha hecho viral Este fin de semana Parte de los eventos virales Ya en lo que es El circo político O las estrategias O marketing político Como usted Como usted lo quiera llamar Analizamos esta situación Y mi conclusión Como profesional De marketing político De marketing Además como comunicador Es que eso fue todo Un teatro programado Montado ¿Cuáles son Los objetivos? Bueno La lectura que se le da Eso es Una posible alianza Donde Margot va a apoyar A Ben Martínez Para que sea el candidato Mi lectura Y ahora voy a entrar Voy a entrar En el campo De la especulación Repito Roberto Neris Va a entrar En el campo De la especulación ¿Qué voy a decir yo Roberto Neris? Que si A Ben Martínez Oigan bien Yo lo puse en un tweet Y hoy se va a quedar grabado Si A Ben Martínez Es el candidato Presidencial Del partido De la liberación Dominicana Anótenlo Yo Soy Lo que Hago el pronóstico Y me la juego De que puede haber Puede haber Una futura alianza Entre el PLD Y la fuerza Del pueblo Así de sencillo Anótenlo Y cuando lleguemos Al 2024 No diga que yo soy brujo Sino simplemente Soy un analista político Y entiendo un poquito De eso Vamos a la pausa Porque la cosa se calienta Porque llegó la amiga De Nicole Y de Tito Luego de la pausa A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Quince hay diversión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!